Ella es Valentina, una niña de 11 años que viene desde Los Ángeles Del colegio de Santa Monica High School Primero quiero conocer a Unai ¿A Unai? Me tienes que ayudar a estar con ella ¿Qué? Tres, dos, uno Abre los ojos ¿Cómo que hello? Cinco días en esta casa, yo pensé que era hoy y ya está No, Gui, ve, cinco días Unai, te tenemos que presentar a una persona que te va a encantar Three, two, one Máximos Juan, os presento a la estudiante de San cambio Hey, what's up, it's wrong, aren't you? Hey, Valentina, ¿cómo estás? ¿Te vas a traer una pelota de rugby de Estados Unidos o qué? Yes, of course Yes, of course, ok, alright, yeah, oh my God No me llames Valentina, eh, yo soy Valentina Ah, Valentina, ok, ah Valentina Are the most beautiful girls of the age Oh, LA, eh Los Angeles Los Angeles, tranquila Ella es Valentina, una niña de 11 años que viene desde Los Angeles Del colegio de Santa Mónica High School Hey, 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 hey Santa Mónica High School Oh, Santa Mónica High School, oh my God Hey, que no te vayas conmigo Hey, 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 tranquila, tranquila, madre mía Qué carácter, macho Un colegio de lujo que tiene de todo Campo de rugby, piscina olímpica, cancha de básquet Y las mejores instalaciones de todo Estados Unidos Una locura Hey, que ahí estudiaba Robert Downey Jr. Robert Downey, ¿qué? ¿Quieres ese? Pues el que hacía de Iron Man Robert Fastidio es el día de ese y lo hace ¡Pum! ¡Me se va volando! ¡Qué locura! Y eso no es todo Iba a estar aquí cinco días con nosotros En España Sí, los cinco días más locos de toda la máxima Ah, tranquila, eh, tranquila, eh De toda la máxima ¿Cómo se diría? Máximo Máximo Pues sabes que te voy a presentar a la primera persona Así que deja tu maleta aquí Vamos a coger la pelota y vamos a hacer ¿Qué onda? ¡Wow! ¿Han visto qué apuntaría, chaval? Ni los quarterbacks Quarterbacks Quarterbacks, quarterbacks, quarterbacks Hacen este lanzamiento tan preciso Shh, shh, escózate, escózate Ahí está la primera persona Está Sergi en la librería Lidiendo un nuevo libro ¿Wow? Pero ¿cómo que la librería? Eh, no entiendo Vas a flipar Nadie sabía que Valentina iba a venir Sergi estaba leyendo el nuevo libro Valeria Iker jugando a la gaming Natalia maquillándose Guille entrenando en su cuarto Y una de abril muy juntitos en su habitación A ver, Arta Yo primero quiero conocer a una ¿Wow? Me parece súper guapo Y he visto que una talabril No sé quién es Está detrás de él Y a mí eso no me gusta ¿Cómo que a una y otra vez? Es muy beautiful Hola, es muy beautiful Pero bueno, te voy a presentar primero a Sergio Que te va a quedar espectacular Vamos para adentro Y es que es Sergio No sé qué le pasa ¿Qué hace, tío? Sergio Sergio, ¿qué haces? ¿Qué? Qué harta Espérate que estoy leyendo El libro de la diversión máxima Hay un montón de retos Chistes Enigmas Y un montón de cosas más This kid is stupid No, no es estúpido Es que le gusta mucho leer Y ya está, ¿vale? Ah, vale, vale Sergio, escúchame que te tengo que presentar a una persona muy especial Pero espérate que tengo que acabar el libro Déjame acabar leer Porque no la presentas Sergio Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ay, Valentina Enganado ¿Qué es esa cara? Hola ¿Qué pasó? Eh, nada Arda Sergio, no Sergio, no Sergio, no Voy a presentar ¿Vosotros le damos un abrazo? ¿Vosotros le damos un abrazo? ¿Qué es esta de la máquina? Ay, qué bonito Bueno, presentate Valentin ¿De dónde eres? Díselo al Sergio Tú dale un abrazo No, no Sí I'm from Santa Mónica ¿Qué es Santa Mónica? Sí No, está en Puerto Rico Con la lucha y con los... Con las atrochiones Con las atrochiones Con la lucha y de todo Con la lucha y de todo Sí Con la lucha y de todo Con la lucha y de todo Sí Todo guapo, hermano Todo guapo Todo guapo Ya Lo siento, lo siento, Valentina Lo siento, perdón Es que me motiva mucho Es que me pareces muy guapa Es que normal ¿Qué haces? Alta Alta Oh, my God Ah, un momento ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está sacando un maldito pase? ¿Qué se hace con subrayador de estos de Estados Unidos? Bueno ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¡Ay, mira, que te la he acabado de pegar aquí! ¡Que te ha puesto que eres muy majo! ¡Oh! ¡Sería, has triunfado, eh! ¡Al fin! Gracias, Valentina, pero ¿me das un abrazo? Estoy calm, estoy calm Ah, está, ¿puedes venir a hablar conmigo? Sí, claro, yo puedo hablar contigo todo lo que quieras ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué gente más rara! ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué pasa? A ver, es que te vas a hacer una cosa ¿Qué cosa? Porque, a ver, eh Bueno, es muy guapa y eso A ver, que no te rías Que no hace gracia Eh, bueno Pues como que me siento muy discriminada Porque Valeria se ha ido con Ike Vale Y encima Abril también está con una Y entonces estoy yo solo A ver, eres el pringado del grupo Eres el sujeta velas Eres el sujeta velas ¡Y eso es lo que lo quiero! ¡Lo quiero! Tú no quieres estar solo Exactamente Entonces me tienes que ayudar A estar con ella ¿Qué? Claro Sergio acaba de venir Me da igual Pero eres muy majo, ¿no? ¿What? Sí, sí Eres también muy majo Muy majo A ver, es que es la mujer de mis sueños Es estadounidense Y encima Yo creo que me voy a casar con ella A ver, no sé, Sergio No sé Si tú te la ligas Te puedes quedar con ella No, pero tú también me tienes que ayudar Si no, va a ser complicado Vete Mira, yo no voy a ayudarte absolutamente en nada La tendrás que ir por tus propios medios ¿Por qué te tiro a la oficina? ¿A que te tiro yo? ¡No! No, no, no Venga, yo me voy Madre mía, Maximo Squad De verdad es que no entiendo nada ¡Natalia! ¡Me he enamorado! ¿Qué? Vas a por ahí ¿Cómo, cómo? ¿Tú ya has entrado en esa fase? ¿Tú? ¿Otra vez? Madre mía, ya la tenemos olvidada Vete, ¿quién te has enamorado? Espera, a darle tu clase No, 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 no A una compañera de la clase de Abril Sí, está en la oficina ¿Por qué no se llama cuya desprevenida? Eh, bueno, va a venir una línea de intercambio De Estados Unidos, de Santa Mónica encima como GTA Sí Sí Y bueno De Santa Mónica como mi familia Bueno, a ver, mi familia no está en Santa Mónica Pero sí está en Estados Unidos Bueno, sí Por cierto, Maximo Squad Tengo una cosa preparada que vamos a sacar Que vais a flipar Ningún influencer español Tiene esta locura Aquí está el primer cartel, ¿cómo ves? Hay una interrogación Si llegamos a 20.000 likes Os enseño la siguiente parte del cartel Todo depende de vosotros Os digo, es una locura Lo más tocho que hemos hecho nunca Así que ahora sí, vamos a entrar ¡Ay, yo quiero ir! ¡No, no, no! Bueno, pues que ha venido Que me ha parecido muy guapo Pero, ¿qué ha venido? ¿Aliste? No, ha venido aquí ¿Cómo que aquí? ¿Que está abajo? ¿Que está aquí? Yo tengo que ir con ella ¡Pérate, espérate! ¡Cómeme con género, novia! ¡Qué, a mí me quieres te ayudar! ¿A qué? ¿Se han de tal ligar? ¡Ostras! Bueno... ¿Por qué Aarca no me quiere ayudar? ¿Por qué? No sé Bueno, pues mira Es que yo y Aarca somos un tándem ¿Sabes? Si él te dice que no Yo te digo que no Pero, pero A veces ese tándem No funciona ¡Entonces vamos a ir! ¡Vas a ir! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí no te mato! ¡Por el módico crecioso que aprendas inglés! A ver, yo con ella aprendo cualquier idioma Bueno, mira ¿Sabes qué? Te vas a quedar aquí hablándole al espejo Sí, pero tú le vas a ir a hablar al alto ¡Vale! ¡Venga, tira! ¡Que sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre! ¿Cuál de vosotros creo que me van a ayudar? ¡Baltara! ¡Arta! ¡Que me llamo Arta! ¡Que me llamo Arta! ¡Arta! Repite with me ¡Arta! 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 No ¡Arta! ¡Arta! ¡Muy bien! ¡Claps! 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 ¡Oh! ¡Eres muy bonito! ¡Yeah! ¡Eres peluchas muy bonitas! ¿Quieres uno te lo regalo? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bonito! 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 ¿Ya sabéis máximo 4? ¡Oh! ¡Valentina! ¡Lo siento! ¡Sorry! 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 ¡No os olvidéis que este peluche Maximo's 4 lo tenéis en la primera línea de descripción en artmola.com en el primer link en la descripción! ¿Qué es Artmola? Bueno eso ya te enterrarás pero bueno ya sabéis que el peluche está super mega ultra guapo para dormir es impresionante tiene una caja brutal y para jugar es una locura ir corriendo Maximo's 4 decirle a vuestros padres que es el regalo de la navidad 100% es increíble y lo tenéis en la primera línea de la descripción así que Valentina te voy a presentar a la primera chica ¡Oh my god! Es el FF ¿What? ¿Qué FF? First friend Bueno, 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 bueno FF Vamos a ver cómo reacciona porque las chicas de esta casa están un poco locas y son bastante celosas ¡Aquí dentro está la primera chica! Como usted abre y la vea, mata No, 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 tú no mates absolutamente nadie De hecho te vas a quedar justamente aquí mirando la corred, vale la corred, ahí y yo voy a entrar ¡Valeria! ¿Pero qué es esto Valeria? ¡Elia! ¡¿Cómo que? ¡Ah, qué guapo! ¡Aha, Valeria! ¡¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, 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 Valeria Te vengo a presentar a una persona Muy especial, ¿vale? ¿Eh? Vienes desde muy lejos ¿Muy lejos? ¡Sí! Valeria te presenta a una persona muy especial Valentina, ¡entra! Y 3, 2, 1 Abre los ojos Eh, hello ¿Cómo que hello? ¡Ah! ¡You are so pretty! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pretty! Guapa ¡Ah! Ven, vámonos con yo ¡My boyfriend! ¡My marido! ¡Sí! ¡Yo grito! Bueno, chiquedos aquí, chicas ¡Me las de aquí presentamos! ¡Bye, baby! ¿Y tú next? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mmm... ¡Qué lazo! Estúpida Bueno, pero ¿de qué vas? No me gusta ¿Y tú en qué idioma hablas? I'm from Santa Monica ¿Qué es eso? Estados Unidos, Los Angeles Eh... No sé lo que es eso ¿Quién es esa niña tan guapa? A ver, Natalia Es una niña muy, pero que muy, muy, muy especial Y solo ha venido para 5 días ¿Solo 5? ¿Por qué? Porque es la estudiante de intercambio de Estados Unidos ¡Sí! 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 Siempre he querido... ¡Sí! Siempre he querido... ¡Ya está! Ay, me siento que me encanta Es de Santa Monica High School No, no, no... No se dice... Santa Monica High School ¡Madre mía! Otra maldita pesada Pero tengo una pregunta ¿Esto Abril lo sabe? No, vamos a tener un serio problema Ya que esta nueva chica se llama Valentina 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 Eh... ¿What? ¿Pero en qué idioma me está hablando? ¡English! ¡Chica, que no te entiendo que me hables en castellano o en español! I don't know ¿Cómo que I don't know? ¿Eso qué significa? Estamos un poquito en español ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Eh... English ¿English? ¿Pero si no te entiendo ni lo que dices? I don't know Bueno, ¿y tú qué haces a...? Oye, pero no me toques Oye, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¡Oye, chica! El caso es que a ella le gusta un A, creo No me digas Sí 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 Y sí Cuando esta chica conozca a Abril y le diga I love you now ¡Se va a liar, pero mega, 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 mega parda! Se va a liar, parda Esto significa que va a haber movidote Y movidote ¿Movidote? ¿Que me saltas, movidote? ¡Tía! ¡Chisme! ¡Ahhh! 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 Vale, pero se me había olvidado que te tenía que comentar una cosita ¿Qué cosita, Natalia? Me estás dando bastante miedo A ver... Es una... Una tontería Una tontería muy tonti ¡Ay! Sí Pues nada, que a Sergi le mola Valentine Ya, ese es el maldito problema A Sergi le ha encantado esta chica de todos unidos Claro Claro, y como a Valeria no le hace caso Pues... Va a ir a por Valentine Y le he prometido que le íbamos a ayudar Yo también ¡Claro! Agua la maldita leche, tío ¿En qué marrones me metes, Natalia? Mira, me da igual lo que digas No acepto un no Por respuestas ¿Tie que...? ¡Pero Natalia! ¡Pero Natalia! ¡Pero Natalia! ¡Bueno, Valentina! ¿Que ha atacado bien, Valeria o qué? Eh... no ¿Cómo que no? No ¿Por qué? De Palentins Oh oh, 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 oh Arta, yo ya me sé esas miradas estadounidenses Esos que lo han estado dando buena vibra Y no se la va a dar nunca Pero, hombre, que Valeria es muy buena chica, tío No puedes decir eso de Valeria De que es repulsiva Valeria is very interesting, very happy and grateful Very awesome No, sweetie It's no o no No Oh, shit Eh, tenemos un grave problema No Es que los estadounidenses, porque me entiendas, está el no y el no ¿Qué diferencia hay entre el no y el no? Es como cuando me preguntan si te quiero más a ti o a los perros Por ahí que... ¡Qué raro es que son los malditos estadounidenses, tío! ¡Nunca me han caído bien! Pero a ver, ¿cómo que los estadounidenses te caen mal? No, 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 si tú eres súper famos, súper happy, cutie Cutie, ah, so pretty Oh, yeah Yeah, tú me caes bien ¡Ay, sí! ¡Siempre he querido esto! Como tengo mi familia lejos, pues siempre esto es sentirme como... ¡Ay! Igual, es el pelo igual Igual, mira ¡Ajá! ¡Bye! Pues nada, te voy a seguir presentando a gente de la casa, ¿vale? Así que tú te puedes ir a tomar por saco, ¿vale? ¡A tomar por saco! ¡The door is here! ¡The door is here! ¡Exit! ¡Venga para el sitio! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, 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 bye! ¡A tomar por saco! Kisses, girl Kisses Kisses Kisses, oh my god Kisses Yeah, very impressive Vale, Natalia, Valentina Te voy a ir a presentar a los siguientes de la casa Venga, espávila, venga, tiene por ahí Y como le diga a alguien que le cae mal Pues se va para Estados Unidos ¡Vamos a por saco! En ese instante supe que Natalia y Valentina iban a ser mejores amigas Aquí dentro ventana está Gigi B Gigi B es el mamut de la casa, el más fuerte ¿Vale? The most strong Ah, ok, ok Y después está Iker, el millonario Flash, flow, money Money, 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 money ¿Qué es? ¿Que? ¿Go inside? Yes Ok ¿Cuánto viene? ¡Qué era que le ha llegado! ¡Sush! El primero de todo, que es guapísima Las mismas de parte que a mi tenemos el pelegual Viste super cool Bueno, eso no importa ¿Vale? Pero sí, sí, sí Te voy a ayudar en todo lo que le has metido ¡Sí! ¡Sí! Para, si chillas no te voy a ayudar Siempre he querido tener una estadounidense En casa para sentirme como en casa La verdad es que se siente Súper bien Es la pareja perfecta Pues yo te he tenido una idea Porque tengo 121 euros 24 creo De tus ahorros ¿De dónde los has sacado? ¿No serán unos 20 que me dejé por ahí sueltos Para ir al séporado Y otros ¿Eran 24 que te dejaste? Para comprarme mis cremas ¿Eran 24 que te dejaste? Mis amigos os presento a ¡Valentina! ¿Otra pobre más? ¿Otra pobre más? Yo soy el niño millonario A ver Calma, calma, calma A ver Ike Ella tiene mucho dinero Estudia en el colegio de Santa Monica High School ¿Cómo? Si quiere le compro un colegio High School ¿Qué es High School? ¿Dónde está eso? Santa Monica ¿Santa Monica está en el pueblo al lado? Los Angeles Los Angeles No me fastidies que has traído un americano Pues sí, ¿qué pasa? Ven conmigo ¿Qué pasa? Ven conmigo Que raros Muy bien Pues de ese dinero me vas a tener que pagar Por ayudarte ¿Vale? A sueldo completo No, no Sí, sí, sí No, no Me has invitado tú Vistos A que estamos en esta situación De la novieta de Sevilla Y le voy a invitar a comer y todo eso No puedo estar más orgullosa de ti Sí, sí Y si vamos a buscarte un look adecuado Y un sitio súper adecuado para ella Tío, bro Que se te está pirando ¿Qué dices, Guilherme? ¿Qué se me va a pirar a mí? Pues sí, tío Porque siempre tienes que traer a nuevas chicas Y no ves que la estás liando con eso ¿Cuál? A ver, Guilherme Que ha venido solamente cinco días desde Estados Unidos Y se va Sí, cinco días Y luego ya verás Que va a proceder a quedarse aquí Porque somos los mejores Va a haber otra chica Abril se va a enfadar Valeria se va a enfadar Sensi se va a enamorar Unai también Y se va a liar El 90% de las cosas que has dicho La verdad es que concuerdo contigo Pues por eso, tío Por eso te lo digo No me estoy inventando nada Lo siento, Guilherme Pero ya hemos acogido Y hemos dicho a los padres de Valentina Que nos la vamos a quedar aquí Durante cinco días Y punto Cinco días en esta casa Yo pensé que era hoy y ya está No, Guilherme Cinco días Five days Ey, 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 ey A mí no me hables inglés Que no me entero, eh Y ahora encima eso Que tenía que venir una chica Que no se habla ni español casi Bueno, aquí yo llevé Lo siento Pero es lo que hay Y ahora viene lo más complicado Unai Abril Vale, Valentina ¿Estás preparada? No, amigos Ahora mismo aquí dentro Está Unai y Abril El plan va a ser el siguiente Tú te vas al salón Con Natalia Y te escondes Hi Yo saco a Unai Y le damos una sorpresa Ok Va En Abril, eh Pues venga, venga Fuera, 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 fuera Bueno, chavales, ahora se va a liar ¿Qué pasa? Estoy un poco raro, ¿no? ¿Chocolate? No tengo ni idea Pero lo que sí que tengo idea Es que necesito hablar contigo en segundo Conmigo, pues no Yo no sé Abril, lo siento Pero yo entiendo que estáis muy bien Ahí jugando en chocolate A lo que queráis A lo que queráis Y os voy a hablar con Mai Bueno, bueno, bueno Luego vuelvo a Abril ¿Vale? Ahora vuelvo Yo vuelvo Son cosas de hombres Unai, Panto Pasa, pasa, Unai, pasa Unai, ¿qué pasa? Unai, ven aquí ¿Qué pasa? Ven, vamos a tener una charla Muy importante Tu hermano y yo estamos decepcionados contigo Es broma ¿Es broma o no es broma? Sí, es solo broma Sabéis que voy a ir a espiaros Porque como buena chica tengo que espiar Lo que hacen para vigilar A ver que dice unai Voy a hacer que le diga algo salzando Unai, te tenemos que presentar a una persona Que te va a encantar Three, two, one ¿Qué se tapa? Que está medio guapa Ay, no, voy No me digas que es la de intercambio Es la de intercambio de Estados Unidos Es que escucha de la voz de una chica Esto no puede ser Esto no puede ser, tío, de verdad ¿En serio? Oye, es preciosa Shhh Que viene a abrir Ah, sí Sí, es que el fútbol es una de las competencias No, 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 no Es que si es una de la voz de una chica Igual a ¿Qué? Esta voz de una chica Sí, Natalia Sí, Natalia No, porque estamos haciendo una prueba de voz A casi Natalia se habla Eso, eh Voy, Nebatito Qué bueno, está todo rala A ver, a ver, a ver Aquí está pasando algo Porque yo no entiendo No, 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 mira Ay, que está súper fuerte Me está rindiendo ¿Dónde está todo? No, 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 no Oye, que no, que no Abre, abre Vamos a jugar al chocolate Juegos al chocolate Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Vamos a jugar al chocolate No, que una vez No, que una vez No, no, no No, no, no No pasa nada en el sofá Mira Vamos a jugar al chocolate Abril, vamos Vamos a la habitación Como antes Que no, que no Los dos juntitos Los dos juntitos A ver Vamos Ven, los dos juntitos Ay, la leche Valentina April Yes Stupid Yes Vale, Max Mosquad Casi la descubre, chavales Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal